¡Belly, Beto! Estaba en mi casa, acostada en mi cama Cuando desde el techo vi un hilo que bajaba ¿Qué es? ¿Qué es? Alguien dígame qué es ¡Ay, qué sé yo, Beli! ¡Tiene muchas patas! Estaba en mi casa, acostada en mi cama Cuando desde el techo vi un hilo que bajaba ¿Qué es? ¿Qué es? Alguien dígame qué es Tenía patas largas y ocho ojos que miraban Llegó hasta mi cara y yo gritaba sin parar ¿Qué es? ¿Qué es? Alguien dígame qué es ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Una quequequequeque! Yo grité y corrí dando vueltas sin parar Buscando aquí y allá la chancla de mamá Brincaba por la sala, la cocina y comedor Y cuando me alcanzó, despacio se acercó Tiernamente me miró y al oído me rogó No me aplastes con la chancla, por favor Yo soy pancha, 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 panchita la araña ¡Araña! No me aplastes, 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 aplastes con la chancla ¡Por favor! Yo soy pancha, 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 panchita la araña ¡Araña! No me aplastes, 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 aplastes con la chancla ¡Por favor! Así me dijo Y se puso a bailar ¿Cómo la ves? Con la chancla no ¡Por favor! ¡Pito! ¡Una araña! ¡Una araña! ¿Una araña? ¡Una qué, 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 qué! Yo grité y corrí dando vueltas sin parar Buscando aquí y allá la chancla de mamá Brincaba por la sala, la cocina y comedor Y cuando me alcanzó despacio se acercó Tiernamente me miró y al oído me robó ¡No me aplastes con la chancla, por favor! Yo soy pancha, 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 panchita la araña No me aplastes, plastes, plastes, plastes con la chancla Yo soy pancha, 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 panchita la araña No me aplastes, plastes, plastes, plastes con la chancla Yo soy pancha, 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 panchita la araña No me aplastes, plastes, plastes, plastes con la chanquea Yo soy pancha, 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 panchita la araña No me aplastes, plastes, plastes, plastes con la chanquea Por favor Chiquillos, si les gusta el video denle like Y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Bell y Beto Además, escucha nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Bell y Beto, siempre conectados contigo ¡Yujujuy!